¿Te hago claqueta? Yo acabando, ya vamos ¿Paramos o seguimos? Nos sigamos, nos sigamos Ok Ahora es que no tengo el armamento como gano esta batalla Ahora es que me ataca tu recuerdo con torpedos bajo el agua Tú me dabas todo y no me bastaba Ahora que es tan pobre mi argumento y tan grande la nostalgia Disculpa que lo admita cuando ya de lo que fue no queda nada Tú sumabas todo, yo siempre restaba Si te mentí, te lo advertí ¿Qué esperabas? Puedo ser muy buena Oh, buena es para nada Ya lo aprendí, me arrepentí, todo pasa Puedo ser muy buena Demasiado buena Oh, buena es para nada Ahora, siquiera tus retratos ya me miran a la cara Te cuento que he venido mejorando No, no del todo he sido mala Siempre me buscabas Ni yo misma me encontraba Siempre me buscabas Ni yo misma me buscabas Ni yo misma me buscabas Ni yo misma me encontraba Demasiado buena Demasiado buena Demasiado buena Oh, buena es para nada Ya lo aprendí, me arrepentí, todo pasa Puedo ser muy buena Puedo ser muy buena Demasiado buena Oh, buena es para nada Puedo ser muy buena